Continúan las actividades de apoyo a las familias. La Oficina Agromunicipal de la Municipalidad de Pérez Celedón realizó una capacitación en el manejo de las huertas familiares. Tuvo lugar en la Comunidad de Santa Rosa de Río Nuevo, donde asistieron 13 vecinos del sector y se desarrollaron diversos temas como producción de hortalizas, desarrollo de almácigos, creación de huertas familiares, entre otros temas. De esta manera, la municipalidad busca fomentarse la seguridad alimentaria y promover el bienestar familiar. Recordemos que desde el año pasado, desde la Oficina Agromunicipal, se ha estado trabajando de lleno en el tema de las huertas familiares, explicándole a la población la importancia de sembrar ciertos productos. Tanto así que se realizó un proyecto para entregar a mil familias diversas semillas y hasta abono orgánico, con el objetivo, precisamente, de motivarlas a sembrar.